En la comarca San Isidro de Bolas del Distrito 3 de Managua se encuentra la parcela de media manzana de tierra de Scarlet Flores donde cultiva tubérculos, cítricos, aguacates y árboles frutales, logrando obtener cosecha durante todo el año. Sacamos que fue mandarina, que yuca que vienen así a comprar hasta aquí, pues eso es algo productivo porque hasta aquí vienen a buscar la yuca, que el quiquisque, que limones, entonces sí hemos visto resultados de las siembras que tenemos, las cosechas. Para aumentar sus ingresos alquiló una manzana de tierra en su comunidad y sembró frijoles para el ciclo de postrera, sacando 20 quintales. Además compró granos a otros productores logrando el acopio de 80 quintales. ¿Y usted dónde vende su producción? Pues la vendemos en el mercado oriental y en ventas así aledañas aquí que a veces nos piden así que en quintal, que dos quintales, nosotros los vamos a entregar, pero en sí es en el oriental. En esa misma comunidad Jenny Alvarado cuenta con tres manzanas de tierra donde dos las dedica a la producción de café. Además cultiva piña, aguacate, cacao y otras frutas. En este periodo del 2023 saqué ocho quintales, fue buena la producción y lo que yo lo vendo ya despulpado en oro. Entonces yo contrato a una familia que tiene su marido, su hija y ella, la señora, y vienen a hacerme el corte de café. Yo lo despulpo, lo limpio, lo tengo y después ya hago el comercio para la venta. Ambas agricultoras reciben asistencia por parte del Ministerio de la Economía Familiar, logrando aumentar su producción y por ende sus ingresos económicos. Y esto va de acuerdo a la demarcación geográfica del clima. Las condiciones climatológicas de este distrito colindan con el tricero. En consecuencia son condiciones climatológicas que favorecen la producción de granos básicos. Y en este sentido nosotros como Ministerio de Economía Familiar venimos apoyando, venimos acuerpando al campesinado, a los productores, para que puedan elevar su productividad con eficiencia y la eficacia que nuestro gobierno ha orientado. Selección de la semilla, o sea, sembrar una semilla de calidad, el control de plagas, de enfermedades, el control de maleza, y la parte de fertilización también de los cultivos para aumentar los rendimientos y por ende tener una mejor producción y una producción de calidad. Además se le brinda acompañamiento en temas de transformación, agregación de valor y comercialización de su producción. Con imágenes de Héctor Bonilla, Tania Sirias, TV Noticias.